En este video vamos a estudiar cómo un trío de cuerpos nos puede causar muchos problemas. Como por ejemplo en este caso vamos a estudiar el problema de los tres cuerpos con el trío de tierra, luna, sol. Que es un problema que en toda nuestra historia nadie ha podido hacer, que es generalizar la trayectoria de ese trío de cuerpos. De hecho el problema ni siquiera es con tres cuerpos, debería ser con n cuerpos, pero la humanidad está tan humillada que con la justa puede con tres. Porque si en algún momento de la historia se haya con tres ya podrían empezar a ver metas más grandes como generalizar con cuatro cuerpos, cinco cuerpos, un millón de cuerpos, los que tú quieras. La gravitación universal no es muy enseñada pero tampoco es un secreto. Y nos sirve como base para evolucionar hacia el estudio de la mecánica celeste o la mecánica que se refiere al movimiento pero de cuerpos celestes. ¿A qué le llamamos cuerpos celestes? A planetas, estrellas, etc. No porque sean celestes como algunos creen. Y pues este problema de los tres cuerpos, este trío siempre ha sido un problema que hasta el día de hoy nadie nunca en nuestra historia lo ha podido resolver. Porque el problema es generalizar algo que nos permita saber las trayectorias de los cuerpos a partir de tríos. Como bien lo podríamos hacer con dos, mira con tierra y sol aplicamos la ecuación que está ahí básica. Y demostramos muy fácilmente que salen órbitas elípticas. Pero en cambio con tres, o sea generalizar para todo, me llega a qué cuerpos sean las trayectorias. Se habla de historias respecto a este problema. Por ejemplo un tal Henry Poincaré hacía una suposición que ya no se vale. Desde ahí empezamos mal. Él suponía que el tercer cuerpo era tan despreciable que no hacía efectos gravitacionales sobre los otros y obtenía una solución. Esa no vale, es un caso particular en mi opinión. Bueno puede servir para algo pero no es lo que buscamos. Es simplemente una solución particular como muchos otros que mira por acá tenemos. Acá te das estas animaciones que te dan trayectorias. Que sí son soluciones al problema de los tres cuerpos pero son forzosas. ¿Cómo forzosas? Porque para que salgan esas trayectorias se les está dando condiciones particulares y muchas idealizaciones al problema de los tres cuerpos. Y si te cambian las condiciones que tú mismo has puesto para que te salga eso. A la hora de hacer exploración espacial que para eso sirve eso. O para predicciones de meteoritos etc. La naturaleza, el universo no te va a poner lo que tú quieres, te va a poner lo que sí le ocurre. Es por eso que sí, soluciones particulares. Hasta si yo le doy condiciones iniciales me puede hallar un montón de soluciones particulares. Pero eso no buscamos, buscamos una generalización para cualquier trayectoria en ese trío de cuerpos. Así que pues antes de comenzar revienta por acá abajo el botón de suscribirse. Comparte este video con todos los amigos que les interese este tipo de temas. Y pues con eso yo ya me voy callando. Para dar inicio con allá de fondo en la pizarra el problema de los tres cuerpos. Es el video que traemos para el día de hoy. Vamos allá. Bien, por la parte de acá como ya dije vamos a ver y vamos a estudiar el problema de los tres cuerpos. Pero para que entiendas el problema y lo abrumador que es este problema en los tres cuerpos. Pues tienes que entender conceptos básicos de gravitación universal. Como por ejemplo saber cómo rayos se calcula la gravedad de un planeta. O de cualquier masa respecto a otra. Muchas veces dicen que aproximadamente es este valor de 9.81 metros por segundo al cuadrado. El valor de aceleración de gravedad en la tierra. Pero la cuestión es por qué. Pues por decírtelo a lo rápido usemos ya lo que siempre dicen. Con lo que siempre te engañan en la secundaria. El peso es masa por gravedad. Por ahí mira estaría el p de peso. Es una fuerza. Una fuerza en la magnitud vectorial. Dicen por ahí que ese peso tiene que ser masa por gravedad. Es lo que dicen como generalmente lo enseñan en física básica. Pero muchas veces lo grafican para abajo. Muchos creen que es para abajo el peso. Siempre es para abajo. No mentira. Es siempre hacia el centro de la tierra. Y bueno esta tierra está medio inclinada. Bueno porque hay una inclinación del planeta por efectos magnéticos. Ya bueno es otra cosa. La cuestión es que el peso es una fuerza gravitacional. Y la ley de gravitación universal de Newton. Nos dice que justamente esa fuerza gravitacional es G. Producto de masas. M mayúscula masa terrestre. M minúscula masa del cuerpo. Están interactuando sobre el radio terrestre al cuadrado. Eso dice la ley. En realidad no es sobre el radio al cuadrado. Es sobre la distancia en este caso del centro hasta el cuerpo. Es por eso que luego hay una variación conforme va a la altura. O también hay una variación conforme rota la tierra. Va variando este valor de gravedad. Si te pones en el ecuador también varía. Varía según estés más alto o más bajo. Si el cuerpo lo pongas a mil kilómetros para arriba o a cinco mil. Varía un poquito ese valor. Entonces si esto tiene que ser igual masa por gravedad. Si te van las masas. Y esa gravedad queda G masa terrestre. Sobre el radio terrestre al cuadrado. Y a esto correctamente. A esa G. A esto que tú llamas aceleración de la gravedad. Es en realidad el valor de la intensidad de campo gravitatorio. Porque hay un campo gravitatorio y su valor de intensidad. Pues sería este. Que sería un vector. Entonces el valor de G al cuadrado. Para siempre 6,67. Por 10 elevado a menos 11 Nm al cuadrado. Por kilogramo al cuadrado. Por la masa terrestre que es 6,019,6. Y eso lo pongo por acá. Por 10 elevado a 21 kilogramos. Y eso sobre el radio terrestre al cuadrado. Lo cual es 6,400 kilómetros. Por 10 al cubo. O sea por mil. Y eso está al cuadrado. Porque estoy trabajando en unidades del SI. Y si tú resuelves eso. El valor de G entonces te queda aproximadamente. 9,80, 24, 24. 8, 0, 5. Y todos los decimales más que tú quieras metros por segundo al cuadrado. O sea aproximadamente si estamos en lo correcto. Así de 9,81. Pero eso se ve afectado según la altura. Porque mira. ¿Qué pasa si lo pusiese más arriba? Quiero que entiendas que hay variaciones de este valor de G. Con la altura, con la rotación, entre otras cosas. Acá hacemos la separación. Y pues si hubiera una altura. A la cual vamos a llamarle como siempre altura H. Pues en ese caso estaríamos hablando igual. De que el peso es masa por gravedad. Y eso sería igual. A la fuerza gravitacional. G producto de masas. Masa terrestre sobre radio. Terrestre al cuadrado era anteriormente. Pero como está como altura ya no es radio terrestre. Ahora es radio terrestre más la altura. Se van las masas igual. Y la G sub H. Tiene que ser igual entonces. A G masa terrestre sobre radio terrestre más H al cuadrado. Y si tú te acuerdas. Mira. G por masa terrestre está acá. Mira. G por masa terrestre valía la gravedad por radio terrestre al cuadrado. O sea. Quedaría G la gravedad ras de suelo. Por radio terrestre al cuadrado. Y eso sobre radio terrestre más H. Y eso también está al cuadrado. Sería R sobre RT más H. Y divide arriba y abajo sobre RT. Y sería G por. Arriba queda 1 sobre. RT entre RT 1 más H. Y eso estaría al cuadrado. Y ahora ya sabes el cambio de dónde sale. De dónde sale esta cosa cuando va a una altura H. Pero también hay una afección. Está afectando esto también la rotación terrestre. Entonces otra separada para ver cómo es con la rotación terrestre. Cuando hay una rotación terrestre. Vamos a hacerlo a ras. Si tú sabes el análisis de la altura H. Ahora vas a hacer el análisis a ras. Donde no consideramos la rotación de la Tierra en un inicio. Pero ahora hagamos el mismo análisis de manera muy brutal. Pero considerando la rotación terrestre. Y luego obviamente como tú ya sabes cuál va a ser H. Pues meterías la rotación sumándole el análisis con H. En este caso estaríamos hablando que hay un peso. Y hay una normal también. Una fuerza N llamada normal. Y cuando hay rotación se considera que la sumatoria de fuerzas centrípetas. Tiene que ser igual a la masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es la omega al cuadrado. O sea la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Qué velocidad angular? Pues con la que está que gira la Tierra. Entonces sería fuerza de gravedad menos normal. O sea sería masa por gravedad menos normal vale. Masa por omega al cuadrado por R. Y pues de esto podría rescatar que como P valía el peso. Podrías escribir lo siguiente. Que la normal vale el peso por. Uno menos en este caso omega al cuadrado por R sobre G. M por G' y esto tiene que ser igual al peso normalito que es Mg. Y eso pues lo mismo. Uno menos omega al cuadrado por R sobre G. Le dan las M's y te queda que la gravedad. Esta gravedad prima es diferente a la gravedad normalita de la Tierra. Por uno menos omega al cuadrado por R sobre G. Por si acaso esa G' que acabamos de hallar. Es la gravedad en el ecuador. No pues las puras escribí desde un inicio del ecuador. No sé si lo habrás visto desde un inicio del video. Ahí está el ecuador. Ya pues ya sabes cuánto es su gravedad. Y estos son los conceptos básicos. Para así meternos a lo brutal al problema de nuestros cuerpos. Hasta el día de hoy nadie lo ha hecho. Solamente hay soluciones para casas particulares. Los cuales pues en exploración espacial no son de mucha utilidad que digamos. Siempre hay una atracción entre dos cuerpos con masas. Me llega que tan lejos estén. Mira cuando hay dos cuerpos por ejemplo Tierra-Sol. Siempre hay atracción llamada fuerza de gravedad. Pues esa fuerza de gravedad. Acá chiquitito esa fuerza de gravedad vale G. Producto de las masas sobre distancia al cuadrado. Y al solucionar esto tenemos unas órbitas elípticas. La cual describe la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Que son elipses. Pero el problema es cuando no son dos y no son tres. Y el clásico ejemplo que se toma es el problema Tierra-Luna y Sol. La cuestión es que como hubieran tres habría la fuerza Luna-Sol. Y habría una distancia que puede ser la distancia 1 por ejemplo. Luego también tiene la fuerza Luna-Tierra. Y por último también tendría la fuerza Tierra-Sol. Que estaría por acá. Este triángulo encima va variando porque la Luna sigue girando. Y conforme va girando va alterando el triángulo. Y hay muchos problemas. Describiendo así las trayectorias de estos. Esto realmente ya es mecánica celeste. Mecánica de los cuerpos celestes. Pero esa es una idealización. Lo que se está haciendo en esos problemas secundarios. Simplemente analizando una idealización con casos perfectos y dándote los valores. Cosa que en la realidad la Luna gira. La Tierra también. Es decir, este triángulo se va moviendo. De tal forma que forman así unas trayectorias. Es por eso que este problema es tan difícil. Porque la cuestión que se necesita es generalizar. Lo que necesitamos es generalizar trayectorias. Así como acá arriba generalizamos eso y tenemos elipses. Acá abajo también tienes que generalizar. Y decirme las ecuaciones de las trayectorias. Es así que pues este es el problema de los tres cuerpos. Y así de esta forma se debería hacer con 4, con 5, con n cuerpos. Y tener una generalización. Pero como repito. Si ni siquiera pueden con 3. Con n menos. Y pues obviamente nadie lo ha hecho en toda la historia de la humanidad. No te esperarás que en este video lo vamos a hacer. Yo simplemente te cuento que este es el problema de los tres cuerpos. Y por ahí quien sabe a algunos de los que estén viendo este video. Algún día les sale esto. Y sería un buen candidato a reclamarse muchos premios de física. Así como también nuevos descubrimientos en ciencia. Así que pues con eso dicho. Esto ha sido lo que te he traído para el video de hoy. Hemos explicado como ya te dije la base para entender el problema de los tres cuerpos. Que es esta teoría básica de gravitación universal. Ley de gravitación universal de Newton. Y pues con eso ya vamos finalizando el video. Bueno por ahí están las cosas mira. Y pues de acuerdo a que tienes activa la opción de unirte a los miembros del canal. Mira por acá tenemos la lista de reproducción. Que ya está publicada de métodos básicos de integración. Muchas gracias a todos los que se siguen uniendo día con día. Y pues si te has quedado hasta este punto del video. Se agradece muchísimo ya que estás por acá. Revienta el botón de suscribirse. Dale me gusta. Comparte el video con todos tus amigos. Que les interese este tipo de tema. O esté llevando física. Que este tema del problema en los tres cuerpos. Podría ser un muy buen tema para una exposición. Y pues comenta muchísimo. Si quieres que siga trayendo videos de física. Tan brutales como el del día de hoy. Que hemos traído un problema que en toda nuestra historia. El de los tres cuerpos no ha sido solucionado. Y pues con eso dicho. Y con el problema ahí de fondo. Mira ahí está. Por allá están las cosas. Ya sabes yo soy Nicolás Tapia. Y conmigo será hasta el próximo video. Chau chau.